Anotaciones y dimensiones de arquitectura. Pulse en el menú Anotaciones de la barra superior. Pulse en Insertar en el apartado Texto de la botonera del menú superior. El programa le pedirá que indique un punto de inserción, donde comenzará el texto, y un ángulo. Inserte los siguientes textos según plano. Texto, altura de techo 245 cm. Altura, de texto igual 5. Texto, ventana de 60 cm x 110 cm a 100 cm del suelo. Altura, de texto igual 5. Pulse en Anotación en el apartado Cotas de la botonera del menú superior. Añada la anotación, salida de humo señalando a la pared de la izquierda junto a la esquina superior. El primer punto es donde irá la punta de la flecha, el segundo es donde irá el texto. Recuerde que si no queda el texto o la flecha a su gusto puede picar sobre ellos, y mover los puntos azules o puntos de pinzamiento. En este caso, hemos picado sobre la flecha, y picando sobre el punto más cercano al texto lo hemos desplazado al final de la frase. Organizar las cotas de arquitectura. De la misma forma que hemos movido la flecha de la anotación, puede modificar la posición de cualquier cota. En este caso hágalo con las cotas de arquitectura, de la esquina superior derecha. Pique sobre la cota de 25, y sobre la cota de la pared horizontal superior para activar los puntos de pinzamientos, puntos cuadrados azules. Recuerde que puede hacer zoom más zoom utilizando la rueda del ratón. Ahora pique sobre el punto 1 y desplácelo hacia el 2. Cuidado con no picar sobre el punto debajo del 1, que corresponde a la cota de 60 centímetros. Debe quedar de esta forma. Ahora haga lo mismo con las dos cotas de las paredes verticales de la derecha, 60 y 223. También puede mover los textos de las etiquetas de las paredes, pared 3 y pared 4. El resultado que debe conseguir con estos cambios es el siguiente.